Muy buenas noches, querido Público Televidente, gracias por estar con nosotros como cada lunes, miércoles y viernes en su programa Desarrollando por su plataforma Neutral FM. Agradecemos su sintonía y que saque tiempo para compartir junto a nosotros una gran cantidad de temas de interés, tantos nacionales como internacionales. Temas que realmente llaman mucho la atención, temas con la parte de salud, temas con la parte política y así sucesivamente. Así que agradecemos mucho su sintonía recordándoles que estamos en vivo tanto por YouTube como Facebook e Instagram y nos puede encontrar como Neutral FM en caso que usted se haya perdido un programa y se quedó wow, debí de ver ese programa, me interesaba ese programa. Recuerde que nos puede ver en diferido por YouTube y va a ver todos los programas desde el primero hasta el del día de hoy. Así que agradecemos mucho que comparta de su tiempo con nosotros y como es de costumbre vamos a iniciar el programa de hoy saludando a nuestro staff, a nuestro equipo de trabajo. Empezando por nuestro querido Mark Rojas y también nuestro Control Master Oldman. Mark hermano, ¿cómo tú estás? Claro que sí, buenas noches, gracias querido público televidente y radio escucha que conecta con nosotros como es de costumbre ya todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las ocho de la noche. Gracias a su fidelidad, gracias a las personas que han llegado también porque usted lo ha recomendado y ya son parte de la familia neutral. Así como no solamente bueno, de la familia desarrollando porque aquí ya la familia está un poquito grandecita con todos los programas que tenemos en nuestro line up y agradecemos de antemano a esas personas que le han dado ese calorcito, no solamente desarrollando sino a los demás programas. que son súper interesantes Mark, le podremos comentar. Tenemos el de Angeli Es Tiempo Es Tiempo que a nivel de invitados en lo que tiene que ver la parte política. Realmente es un palo Definitivamente. Un palo, Es Tiempo Cosas de Radio Cosas de Radio que es un programa muy reciente y muy interesante Zona Neutral con su relanzamiento ahora con ese nuevo staff. En realidad la programación de Neutral FM ha ido creciendo y enhorabuena con todos esos muchachos que han comenzado sus proyectos aquí, que esa es otra de nuestras razones que nosotros siempre hemos hablado acá, de que si usted tiene un proyecto, si usted hace podcast, si usted comenzó alguito grabando desde su celular nosotros le ofrecemos aquí lo que es la plataforma de Neutral FM para que desarrolle su idea, porque creo que fue un... Claro. Y recordándole, Mark, por ejemplo, en el caso, hay personas que por ejemplo, siempre han tenido el deseo tal vez no de tener un canal de YouTube y eso, sino de crear contenido para consumo interno, como le digo yo sencillamente para contenido para alimentar sus redes de Instagram, YouTube, pero tal vez no con el sentido de monetizar sino tener como... Tienen ese deseo de comunicar y de transferir la información recordándose que estamos en la era de la transferencia del conocimiento entonces, ¿qué mejor lugar para hacerlo que Neutral? Sí, claro. Mira, antes yo recuerdo que a lo que nos interesaba siempre la parte de la locución de los medios y todo eso nos mandaban a hacer cursos yo hice un curso hace como 12, 13 años de locución y fue con la finalidad de poder mejorar mi dicción mejorar muchas cosas que yo debí reforzar en mi carrera yo vengo de lo que es el business del negocio y yo decía que para enfrentar una problemática enfrentar un nuevo cliente yo tenía que manejarme con dicción con todo ese tipo de cosas y yo lo hice el curso no pensando en ningún momento trabajar en medios para que tú veas cómo son las cosas la vida da tanta vuelta 13 años después estamos acá trabajando en medios y no fue siquiera con esa intención y mira exactamente el conocimiento no pesa y si usted tiene interés hágalo si usted tiene deseo como dice este este personaje tiktoker y de instagramer es mejor lamentarse de hacer lamentarse de algo que hizo que que vivir la vida entera culpándose de por qué no lo hice entonces si usted tiene ese deseo si usted tiene esa inspiración señores háganlo la única manera de que hoy en día como sociedad podamos salir adelante es que usted persiga sus sueños y no deje que nada lo detenga no deje que nada lo detenga si eso es así pero ya cayendo más en el tema de lo que nos compete y nosotros siempre resaltamos algo acá en nuestra en nuestra locución en nuestro programa es que nosotros de lo que hablamos nosotros no somos para nada expertos nosotros no tenemos un título colgado aquí donde dice este es el experto en esto Marco es el experto en aquello pero nosotros tratamos de ser objetivos con los temas con los temas que traemos acá para nosotros poder debatirlo gracias a Dios nosotros siempre tenemos ideas que no siempre son las mismas y eso es lo que le da fortaleza al debate que nosotros tenemos tanta debilidad en nuestros debates y tratamos aquí temas para llegar a conclusiones y llegar a que usted también forme parte de eso por eso en nuestra casillita de nuestro canal de YouTube ahí en los comentarios en caso de que usted entienda que algo de lo que nosotros hemos dicho acá no es correcto o o que tenga su opinión también usted la expresa por ahí no escribe y nosotros estamos aquí en la disposición de leerles y también de tomar ese consejito que ustedes nos están dando por esa vía así es así es señores y como bien menciona Mar entrando en materia muchos acontecimientos picantes la de verdad por hacer una recomendación a las personas al público que si por si acaso usted vive en el centro de la ciudad vive en la en Santo Domingo vive en las zonas aledañas también y usted quiere ver uno de los barcos más costosos yates más costosos del mundo ya no hay que ir a Dubai no hay que ir a Miami está aquí mi mito en el puerto de San Susi oye que tantas historias han surgido con respecto el Fly and Fox primero se vendió como que era Betzos que andaba por nuestras tierras hasta subieron videos de que le lleves en la romana y lo montaron con una bachata y todo pero esos días después se dio a conocerle que eso fue un montaje de que Jeff Betzos no estaba en nuestras tierras de que ese Fly and Fox Fly and Fox así no pertenecía a la empresa ni pertenece al magnate ese de Jeff Betzos el dueño de Amazon sino que pertenece a un magnate también pero ruso así es y han surgido múltiples historias y múltiples casos con esto inclusive ya se está bailando ya de personalidades que están bien cercanas a lo que son el presidente como Macarrulla en un momento le tiraron una foto y ya le estaban pegando la cosa a David Collado también que se trae Macarrulla con este tema bueno de verdad que yo entiendo que no es puede ser que lo haya impedido la curiosidad porque te voy a decir algo es muy raro tener un una nave de ese tipo rondando por tanto tiempo la República Dominicana sin embargo ahí le han tirado fotos a Macarrulla a gente del FBI ya se está hablando inclusive hasta el jefe de campaña de Donald Trump o sea de verdad que ese yate tiene una historia buena lo que sí es real que este yate día que pasa es otro día que tiene que pagar impuestos y nosotros como dueños también de nuestra tierra de República Dominicana y será así o sea Mark tú crees porque al final en su condición de detenido como quiera tú crees que lo tenga que pagar según las leyes son 45 mil dólares diario que debería pagar por atracar nuestra nuestros mares nuestros puertos entonces nosotros como como dueños de la tierra de República Dominicana porque cada uno de nosotros somos dueños de lo que hay a nosotros hay que rendirnos cuenta de que ahorita no pase como muchas cosas pasan aquí en el país de empresas que que no pagan impuestos que evaden muchísimas cosas y al final eso queda un acuerdo entre el ministro por debajo de la mesa el ministro que tiene que ver con eso en este caso ojalá y no sea así porque bastante eficiente ha sido ese ministro de aduanas que tiene que ver con en parte con este caso y que no quisiéramos verlo manchado con algo sino que si usted si el barco tiene 45 días multiplíquelo por los 45 mil dólares que tiene que pagar diario y que el pueblo esté enterado de lo que vaya a pagar ahora viene yo hago una gran pregunta en ese sentido yo veo este barco aquí veo este barco aquí de tan alto costo un barco propiedad de un oligarca ruso muy poderoso valga la mención yo le puedo mencionar el nombre pero igual un nombre ruso usted no se va a acordar de eso pero usted si se va a acordar que es dueño del principal aeropuerto de Rusia que está en Moscú bueno yo lo escuché hoy esa noticia yo no me estaba enterado y al final ya van dos yates que han detenido este que yo no entiendo porque a los gringos le ha dado por detenerse porque un paisito como nosotros ahorita no tenemos a gente de enemigos tenemos como se dice popularmente los huevos HL tú te imaginas tener ahora a Rusia de enemigo si porque nosotros es cierto el mayor socio que nosotros tenemos es Estados Unidos eso no es una no es un secreto para nadie pero lacerar una relación comercial o de cualquier tipo con un país que sea y acuérdate que ese paisito hizo un litado de los países con los que ellos no quieren saber pero salió Puerto Rico y los vecinos Dios quiera que no pase nada por ahí porque nosotros estamos tan cerca de Puerto Rico que tiran una chispita y nos vamos nosotros no y entonces buscándonos estas enemistades con esta gente porque no esperaron que saliera de aquí y lo agarran mar abierto o nosotros le prestamos el terreno y que vengan autoridades norteamericanas y le hagan su libro a ellos no que tengan que intervenir autoridades dominicanas exactamente porque ahora estamos bailando nosotros un merengue sin tener quererlo bailar si lo que pasa es que llena lleva mucha mucho humor este caso porque se da en un momento donde hay una laceración entre dos países que están ahora mismo en guerra que es Rusia y Ucrania entonces se da ese problema viene este magnate atraca nuestros puertos al principio se dijo como que buscaban acá información otros decían que buscaban estar cerca de los países donde no tienen donde tienen sus problemas por ejemplo Estados Unidos y quien sabe se han dicho tantas cosas y tantas versiones que realmente ahorita un decéptico en el barco mínimo un decéptico ruso y lo único que se ha visto del barco es los tripulantes la tripulación no se ha visto ningún y han entrado o sea han entrado han buscado y no han encontrado nada pero también pasó lo mismo en España ya en esta semana en esta semana que pasó en España detuvieron otro barco ruso entonces es lamentable también el FBI lo hizo por igual en España y de verdad siento que está volviendo la parte de detención me acuerda mucho a la historia a la temporada de la guerra fría ahora esto es presión psicológica sobre todo el mundo si realmente bueno entonces esperemos que esto realmente nos repercuta en una situación negativa para el país y que los líos de lo grande se queden con lo grande lo grande que resuelvan sus líos ellos bueno lo que pasa es que nosotros siempre hemos sido una monedita para Estados Unidos cambiar pero en este caso si tiene que ver con un problema ya de nación que sean los norteamericanos que invadan el yate y no tengan que mezclar al DICRIN y a la DNCD y a esos cuerpos de nosotros mira tú sabes que para finalizar yo en mi opinión de este tema esto esto se extiende esto se extiende mucho porque ya otra vez también están saliendo a flote las famosas empresas offshore las famosas empresas offshore que mucha gente dice que no es malo otro dice que no es ilegal Abinader tiene sus empresas offshore también y otro dicen que no es legal otro dicen que es legal entonces realmente aquí se está hablando mucho del tema de lavado y de la evasión de impuestos entonces veo que esto va definitivamente para largo señores vamos a una primera pausa y cuando retornemos más información para ustedes en su programa desarrollando por neutral FM no se muevan ¡Suscríbete al canal!